Bueno pues continuamos en la comarca de la sierra. Ya os decía, he visitado algunas localidades en las que han visto, pues yo hablaba de probabilidades incluso de precipitaciones, han visto el tiempo nublado, hemos visto como aparecía el sol y luego hemos estado en otras como por ejemplo Villamartín donde venimos ahora mismo, donde la temperatura nos decía nuestro compañero que era bastante agradable y que el tiempo estaba bastante bien, con el sol luciendo en arcos más o menos es lo mismo, señalo hacia el exterior de la nave, ¿verdad? Inconscientemente. Bueno pues sí, esa es la situación ahora mismo, pero vamos a seguir viendo cómo están otros municipios. Ya digo que se da hasta 100% de probabilidad de precipitaciones hasta las 6 de la tarde y de momento no es lo que estamos viendo en la sierra. Ya estamos viendo un tiempo magnífico que se ha adelantado ya en la sierra, con lo cual es lo que hay. En Algodonales, donde estamos ahora mismo, hoy se esperan unas temperaturas que van a ir entre los 6 grados de mínima y los 15 de máxima. Ya esas máximas pues son más agradables, ¿verdad? Y bueno, había posibilidades de precipitación que ya se han ido y a partir de aquí pues llega ese buen tiempo por lo menos que esperamos en los próximos días. Fíjense, Algodonales puede llegar en los próximos días a los 21 grados de máxima, o sea que se pueden venir y se parece que vienen temperaturas mucho más agradables. Entonces, Algodonales, en cuanto a COVID, pendientes de los datos oficiales de hoy, evidentemente, es uno de esos municipios en los que la tasa está un poco más altilla que en el resto, pero que parece que va bajando. Actualmente tienen una tasa de 399,6 por cada 100.000 habitantes, es decir, 22 casos activos de COVID, 9 en la última semana se han contabilizado, 13 en la anterior, poco a poco podrían ir mejorando en los próximos días esos datos. En cuanto a Algodonales, me voy hasta otra localidad de la comarca de la sierra, no muy lejos, no muy lejos de aquí hay que decirlo, y fíjense si en Algodonales había más sol en Olvera, que está muy cerquita, ahora mismo se ven los efectos de la nube un poco más, aunque el cielo se ve despejado, pero bueno, debe de haber alguna nube aquí tapando el sol en la zona de la plaza, nos extrañan que en cualquier momento también aparezca el sol, porque es lo que estamos viendo, esa nubosidad, pero esa nubosidad que deja pasar los rayos de sol con mucha facilidad, ¿verdad? Bueno, pues aquí en esta localidad, en Olvera, se esperan hoy temperaturas que van entre los 5 y los 15 grados, 5 de mínima, 15 de máxima, y lo mismo para los próximos días, pues ya llega el buen tiempo. También llega algo de viento esta tarde, del sudeste, pero bueno, cosa no muy destacable, de 10 kilómetros de velocidad, o sea que es una cosa normalita, tampoco mucho viento es lo que se espera. Algún meteorólogo me escuchará y dirá, anda que esté cómoda el tiempo, no soy meteorólogo, hago interpretación de los datos que nos dan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Olvera en cuanto al COVID, Olvera en cuanto al COVID tiene una tasa un poquito más baja que la de algodonales y además se puede ver una mejoría si todo sigue igual evidente en esta semana, porque tiene una tasa de 310,1, tiene 25 casos activos, de los que 5 han sido diagnosticados esta semana y 20 la anterior. Es decir, puede haber una evolución bastante positiva si todo sigue tal y como está, hasta el punto de que se podría reducir esta tasa, pues a niveles de 100 y algo en poco, en poco. O sea que, dato bueno también el de Olvera, aunque es de esas poblaciones que tienen de momento todavía la tasa más baja, una tasa de 310 en la comarca de la sierra. Dejamos este municipio y me voy hasta Ubrique, donde quiero ver también qué tal está el tiempo por allí. Pues de momento lo que vemos en las imágenes, aprovecho para recordarlo, las imágenes de laprovinciadecadiz.com que nos ceden esas imágenes en webcam, para que podamos ver esos rincones de nuestro municipio. Bien, pues en Ubrique se esperan esas temperaturas también similares a las que venimos de Olvera, por ejemplo, entre 6 grados de mínima y 15 de máxima durante la jornada. Aquí el viento soplará del este, pero en torno a rachas de hasta 10 km hora, nada tan poco reseñable, podemos decirlo. Y bueno, aunque durante la semana habrá momentos de nubosidad, pues también se espera que la lluvia ya se vaya, las probabilidades de lluvia se vayan y nos quede un tiempo más estable en los próximos días. Pueden llegar en los próximos días a temperaturas de hasta 20 grados Ubrique. Ha habido ahí un subidón de luz, no tanto de sol todavía, pero ya lo ven. En cualquier momento el sol seguramente hará acto de presencia también en Ubrique, porque esa es la situación que estamos viviendo y que estamos viendo los diferentes pueblos, según el repaso que vamos haciendo. Vamos a dejar también este repaso al tiempo, después ya os daré las previsiones que nos trae la Agencia Estatal de Metrología, que son muchísimas más precisas y profesionales y todo. Nosotros al final os enseñamos cómo están los pueblos. De vez en cuando incluso os enseñamos un poquito de costa, para que puedan ver también cómo está la costa. Con eso incentivamos a que haya movimientos o no los haya, a todo el mundo que haga lo que tengan que hacer, lo que crean que tienen que hacer, con responsabilidad, por supuesto, en estos días. Quiero hacer un repaso, estoy pendiente de los datos de hoy, pero quiero hacer un repaso de situación, enseñaros cómo está el tema de la pandemia, el COVID, en nuestra provincia, que podamos ver ahora mismo los niveles de alertas que hay en la provincia, que es lo que os genera mayor duda en estos días, porque hay cosas que no se entienden y nos preguntan mucho, oye, si me he enterado que Montellano está en el nivel 2 y tiene 950 de tasas, y Villamartín tiene tasa 0 y está en el nivel 3, y Arcos tiene tasa 34 y está en el nivel 3. ¿Eso cómo es? Bueno, pues eso hay una serie de parámetros. Se supone que los expertos, digo se supone porque luego nos enteramos de cosas siempre que se habla de comités de expertos, ¿verdad? Pues se supone que hay una serie de parámetros que se decide en qué situación está cada municipio y a nosotros nos han acordado que la comarca de la Sierra de Cádiz sigue como el resto de la provincia, lo pueden ver en ese mapa que tenemos, pues el resto de la provincia estamos todos en nivel 3, excepto una parte del campo de Gibraltar, en concreto esa parte este que ha pasado a nivel 2, y por eso nosotros tenemos que cerrar hostelería y comercios no esenciales a las 6 de la tarde, aunque se aplican otro nivel de medidas. En nuestra sierra ahora mismo el único que tiene un cierre perimetral, además el único que lo tiene a nivel provincial, es Alcala del Valle, la verdad es que los datos en los últimos días no están evolucionando positivamente del todo en Alcala del Valle, como para que haya una bajada, pero bueno, es verdad que tienen 32 casos activos, 9 en la última semana, 23 en la anterior, si todo sigue normal, incluso no sería muy sorpresivo que dentro de dos días dejaran ese cierre perimetral. Tienen que bajar de los 500 para que se abandone el cierre perimetral. Es verdad que el tema de los niveles sí que se está haciendo por zona sanitaria, por distrito sanitario, es decir, o salimos toda la sierra o no salimos. Cambiamos de nivel, cambiamos de nivel me refiero. El jueves se decidirá, el jueves se decidirá, el jueves podremos ver cómo está el tema de los niveles, cómo está el tema de si nos quedamos en el nivel 3 o pasamos al nivel 2. Serán los datos del jueves, aunque ya os lo digo, no son datos automáticos, por lo que no lo puede interpretar un servidor en cuanto salgan. De hecho, nosotros dábamos casi por hecho que salíamos la semana pasada y no salimos. Con lo cual tendremos que esperar al comité, que últimamente se está reuniendo más temprano. Espero que en el directo del jueves nos dé tiempo a poderlo contar, si no, pues lo tendremos que contar en el del viernes. Dejamos este gráfico que están viendo. Vamos a ver la evolución de la pandemia ya en un año, porque ya llevamos un año, a nivel provincial, cómo nos está afectando a nivel provincial la pandemia. Fíjense, esta es la situación de hospitalizaciones en la provincia de Cádiz en este año. Esto es acumulado, no es que ahora mismo estén así los hospitales, hay que tenerlo en cuenta. Es importante, porque imagínense que ahora mismo la situación de la provincia fuera esa en cuanto hospitalizado, pero lo acumulado nos está moviendo en torno a casi ya 5.000 ingresados, exactamente 4.904, como pueden ver en las imágenes, 531 NUCI. En la comarca de la Sierra tenemos 465 hospitalizados, 47 NUCI. A lo mejor para tener en cuenta el cambio de niveles, lo que tienen en cuenta es los hospitalizados en Jerez y la Sierra, más que la Sierra en sí, ya saben que nosotros seguimos teniendo una dependencia hospitalaria importante con respecto a Jerez. Y el dato que nos preocupa siempre y que es el más trágico de todos, evidentemente, de todo lo que supone la pandemia, es siempre este, el de los fallecidos, 1.291 fallecidos que llevamos hasta que tenemos el último dato oficial en la provincia en este año, 1.291 personas que han perdido la vida por culpa del COVID, 3, casi 4 diarios. Llegamos a los 4 diarios, es un dato duro. En la comarca de la Sierra de Cádiz ese dato es de 126 personas, o sea, cada 3 días lamentamos un fallecimiento en la comarca de la Sierra, a ver si ahora todo esto mejora. O sea, es verdad que la situación hospitalaria no mejora de inmediato conforme mejoran los datos, conforme abandonamos la tercera ola, porque, bueno, se tarda un poco más, deben de entenderlo. Si hoy te infectas de COVID, pues hay un proceso hasta que terminas en el hospital. Y entonces, cuando los datos son lo contrario, pues pasa lo contrario también, que es que tardamos en ver la bajada en los hospitales, lo que ya estamos viendo, la bajada de los datos a diario. Pero, evidentemente, menos contagios, termina habiendo menos gente hospitalizada y menos presión hospitalaria, que es lo importante, sobre todo en estos casos. Y a nivel estatal, la pandemia también avanza, lógicamente, no para, y ya tenemos un acumulado de 3.160.970 personas que han sufrido o sufren el coronavirus en este año y que han sido diagnosticadas. Luego habrá gente que a lo mejor lo ha tenido y no ha sido diagnosticada. Pues nos estamos moviendo en datos importantes para el país. 3.160.000 personas son muchas. Y sobre todo, el dato más trágico y peor, pues el de 71.436 fallecidos de manera oficial. Hace ya unos días que superamos los 70.000 y este contador, por desgracia, no para. O sea, que sigue habiendo fallecimientos. Y eso, pues se pretende solucionar de la forma que se pretende solucionar, con las vacunas y la vacunación, pues sí, avanzando. A lo mejor no al ritmo que esperábamos o deseábamos, pero sigue avanzando las cosas como son. 5.583.955 dosis se han distribuido ya entre la población en España. Eso da para vacunar a 2.800.000 personas, no llega. Pero lógicamente todo el mundo no está ya con esas vacunas puestas ahí con las dos dosis. En concreto hay 1.383.488 personas que han recibido ya las dos dosis a nivel estatal. Eso supone, pues que tenemos ahí ya casi, y ese puede ser casi el dato positivo, más de 1.900.000 personas que han recibido una dosis y que esperan una segunda. Han recibido una dosis y esperan una segunda. Y tenemos para ellos, para ese 1.900.000 personas que esperan una segunda dosis, tenemos unas 800.000 dosis que ya están distribuidas entre las comunidades y que están pendientes de administrar. O sea que se supone que va a seguir avanzando esto. Pero, buen dato de todo esto, que hoy es martes, todavía no se ha actualizado el número de dosis recibidas. Esta semana se tienen que recibir más. La semana pasada, entre una y otra, se recibieron 900.000 vacunas. Esta semana, las noticias que tenemos del Ministerio de Sanidad, todo esto son datos oficiales del Ministerio de Sanidad, como no podría ser de otra forma, pues es que han llegado 538.900 vacunas de AstraZeneca que se van a repartir. Ya saben que esta es la vacuna que se está poniendo a maestros, que se está poniendo a policías, a trabajadores esenciales, le ha dado por llamarlo. Bueno, para un servidor, todo trabajo que lleve la comida a casa es esencial, ¿no? Pero es verdad que se ha denominado así, trabajadores esenciales. 538.900 dosis que tendrán que ir para ellos, porque recuerden que AstraZeneca de momento no se está administrando a mayores de 55 años, que son todavía los grupos prioritarios en los que se están poniendo las vacunas. Así que todo esto debe de avanzar. Recuerden ya que los mayores de nuestra comarca empezaron a recibir vacunas hace algunas semanas, ya les va tocando la segunda dosis, entiendo que todo eso seguirá avanzando y se introducirá en que mucha más gente ha recibido las dos dosis. Estas 538.000, entiendo que Pfizer mandará algo, entiendo, y tendremos que ver si otros como Moderna también mandan y qué pasa con Johnson & Johnson, que está a punto de recibir la autorización de la EMA, a ver si entre unas y otras, pues superamos. Lo que sí os digo es que la semana pasada fueron 900.000 en total. De momento tenemos constancia de esas 538.000, entiendo que fácilmente se puede llegar a esas 900.000. Os lo contaré el jueves, porque el miércoles por la noche es cuando se suelen actualizar los datos de vacunas. A ver si por lo menos hemos llegado a esas 900.000. O sea que vamos a ir viendo poco a poco cómo evoluciona el tema de las vacunas. Dejo de un lado este tema pendiente de los datos COVID, que aunque acaban de caer, os lo voy a contar en unos minutos, porque quiero seguir avanzando en cuanto a actualidad. Y me voy a ir hasta Bornos, donde hemos estado hablando con la delegada municipal de Igualdad, aunque me dicen que puedo tener una conexión en directo con la Junta de Andalucía en estos momentos, con el portavoz del Gobierno autonómico. Vamos a escuchar algo y ahora sigo con la actualidad. ...porque superior a los 300 millones de euros, además de la línea de microcréditos que anunciamos entonces con 871 solicitudes por un importe de 8.200.000 euros. Eso es lo que estamos planteando. También queremos pedir una cuestión más desde Andalucía. Insisto, desde Andalucía no queremos ser más que nadie. Tampoco vamos a aceptar ser menos que nadie. Eso tiene que ser así. Con los fondos europeos parece que va a haber una nueva agresión a nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué digo agresión? Porque no lo puedo entender de otra manera. Ahora, Andalucía, insisto, no va a pedir ser más que nadie, pero no va a aceptar ser menos que nadie. ¿Por qué digo esto? Parece que Cataluña va a tener un plan de industrialización específico, con una planta, entre otras cuestiones, de baterías eléctricas. Perfecto, me parece muy bien. Pero Andalucía quiere y va a reclamar otro plan de industrialización al Gobierno de España como el que tiene el Gobierno previsto para Cataluña. ¿Por qué no? Y vamos a pedir que nos apoyen también en proyectos estratégicos en materia de energía con fondos europeos. No vamos a parar ni un minuto en reclamar que haya trato igualitario. Creemos que, si estás primando unas comunidades autónomas por encima de otras, por equilibrios territoriales y políticos, no tienes un proyecto de país. Este Gobierno no tiene un proyecto de país, porque se mueve a impulsos de equilibrios territoriales y políticos. Y eso es no tener un proyecto de país. Este Gobierno continúa con su hoja de ruto de mejorar la economía, de modernizar Andalucía y de reforzar los servicios públicos fundamentales. Lo estamos haciendo en el ámbito sanitario, con un paquete de obras y reformas que nos han permitido mejorar la pandemia. Y lo estamos haciendo también en el ámbito educativo. Hoy, en el Consejo de Gobierno, el consejero de Educación nos ha presentado un informe sobre las obras de adecuación que hemos acometido en los centros educativos con motivo del COVID. Yo quiero hacer memoria, porque muchas veces se nos olvidan las cosas. Recordarán ustedes que este Gobierno anunció allí ya, por el mes de septiembre, una vuelta al cole segura, donde, aparte de la contratación de más profesores, aparte de la contratación de coordinadores COVID, de coordinación con los centros de salud, con los enfermeros de referencia, pusimos en marcha 36 millones de euros para adecuación de seguridad y de nuevos espacios en los colegios de Andalucía. No quiero que se olvide el reconocimiento que hacemos desde Andalucía a todo el sector de la educación en Andalucía, a los profesores, a los alumnos, a las familias que han conseguido que la vuelta al cole en Andalucía fuera segura. No hay sitio más seguro ahora mismo en Andalucía que los colegios. Fíjense, hay 7.099 centros en Andalucía y dos de ellos tienen alguna aula cerrada por coronavirus. Dos, solo dos. Es decir, el 99,3% de los centros de Andalucía están libres de COVID. Recordarán ustedes cómo, de forma desleal, no con este Gobierno, sino con Andalucía, el Partido Socialista intentó boicotear la vuelta al cole, movilizando a todo lo que podía movilizar para que no hubiera una vuelta al cole segura. Y los andaluces respondieron, la comunidad educativa respondió. Y no hay nada más seguro en Andalucía que lo que ha sido la vuelta al colegio. Por tanto, esas 1.735 actuaciones, obras que hemos llevado a cabo en los colegios andaluces, por valor de 36 millones de euros, ha servido también para poner en valor esa vuelta al cole segura. Por otro lado, la Consejería de Fomento nos ha presentado un informe sobre la rehabilitación integral de zonas urbanas desfavorecidas, que van a contar con casi 34 millones de euros de fondos de la IT y de Cádiz. De ellos, 28,2 irán para la rehabilitación de viviendas, 3,7 para mejora del medio urbano. Para la rehabilitación de viviendas han presentado proyectos ocho ayuntamientos y para la mejora del medio urbano cuatro ayuntamientos. También este Consejo de Gobierno, como es habitual cada semana, muestra su apoyo al campo andaluz. Como ustedes saben, en todos los consejos de Gobierno hay un acuerdo, una medida, un informe sobre la agricultura y el campo de Andalucía, poniendo en valor la importancia que tiene para nuestra economía. Y en esta ocasión hemos aprobado el plan para modernizar y mejorar los servicios de las oficinas comarcales agraria de Andalucía, las conocidas OCAS. Estas oficinas dan cobertura a la práctica totalidad de nuestros municipios, conformando una auténtica red de información, atención y asesoramiento al sector agrario y agroindustrial en servicios directos de carácter administrativo. Las OCAS se habían quedado soletas, requerían una modernización urgente para potenciar los recursos que cuentan y fomentar su transformación tecnológica, es lo que hemos hecho. Vamos a invertir en ese plan de modernización de las oficinas comarcales agrarias 17,6 millones de euros en esta primera fase y 8,2 millones que vamos a destinar a facilitar inversiones productivas en este sector, diversificar su producción y modernizar los centros acuícolas. Y esto se refiere fundamentalmente a la convocatoria de ayudas que hemos aprobado en el Consejo de Gobierno referente a proyectos para la acuicultura marina prevista para este mes de marzo, insisto, 8,2 millones para inversiones productivas en este sector y que puede crear 2.000 empleos directos. Consejero de Salud, adelante. Gracias, consejero Presidencia. Buenas tardes a todos. La verdad que es una alegría ver a los compañeros de prensa cumpliendo con su deber, con su obligación y con su trabajo de forma presencial. Pasado mañana se cumple un año, un año que la Organización Mundial de Salud declaró el estado de pandemia a nivel mundial. Anteriormente, el 30 de enero, había declarado ya la Organización Mundial de Salud Emergencia de Salud Pública Internacional. Y quiero recordar otra vez que el día 27, tres días antes, ya esta consejería había puesto en marcha el Comité de Expertos de Alto Impacto en Salud Pública abordando el tema del coronavirus. Llevamos un año, un año muy duro para nosotros y un muy duro también para ustedes y, sobre todo, muy duro para todos los andaluces. Voy a empezar con los datos de situación epidemiológica y presión asistencial en Andalucía. Los datos que voy a dar hoy no son para lanzar campanas al vuelo, como ustedes verán, a través de… voy a intentar hacer también una… retroceder tres o cuatro días para ver la evolución que tenemos. Y esa evolución nos va a llevar a esta curva en meseta. Como ha dicho el Consejo de Presidencia, hemos doblegado la tercera ola, pero estamos ya en una fase de meseta, una fase de meseta que la está… que además nos lo está indicando las cifras, como ahora voy a ir diciendo. Lo primero es la incidencia. La incidencia acumulada a fecha de hoy, hoy ha bajado un poco, 125,4. Es una incidencia por debajo de la media de España, como ustedes saben, está en 142,24. Pero la incidencia acumulada, si vemos y hacemos un corte de los cuatro últimos días, vemos que el viernes estaba a 128,93, el sábado subió a 130,64, el domingo siguió subiendo a 131,75 y hoy ha bajado a 125,4. Es decir, estamos ya en unos picos de dientes de sierra pequeños que van subiendo a bajando, lo cual nos preocupa, nos preocupa porque la incidencia acumulada había cogido una buena bajada, una caída bastante pronunciada y estamos ahora en una fase de estabilización. Pero igual nos pasa si vemos el índice IRT, es decir, el índice de contagiosidad del virus, que es un índice que utilizan los epidemiólogos y salud pública muchísimo. Vemos que el índice de reproducción el viernes pasado estaba en 0,71, el sábado estaba a 0,81, el domingo a 0,83 y el lunes a 0,81. Es decir, que ya no está bajando, que está o estable o levemente subiendo. Luego la capacidad de contagiar un positivo al resto de la población está a 0, mientras que antes estábamos a 0,6 está ya a 0,8, lo que está aumentando esa posible capacidad de contagio. Y un tema muy significativo es la incidencia acumulada, que nunca damos, pero siempre los estudios prospectivos, que hoy los voy a sacar de mi consejería siempre viene, que es la incidencia acumulada a 7 días, que nos marca la tendencia que va a tener a los 14. A 7 días, el viernes pasado estábamos a 53, el sábado a 56,4, el domingo a 56,7 y hoy a 58,8. Multiplique por 2 y sabe más o menos la incidencia que podemos tener dentro de 14 días. Vemos que hay una leve tendencia al alza en la incidencia acumulada de 14 días. Luego son parámetros que no son concluyentes, ni mucho menos, pero nos dicen, nos orientan, o al menos a los especialistas, al grupo de trabajo, nos orientan a que la situación puede ser que estemos ahora mismo en una zona de meseta, meseta, y esperemos que esa meseta tenga luego, se doble y empecemos en zona de bajada otra vez. Pero ahora mismo estamos en zona meseta de ahí, que es muy importante tener claro la evolución que tenemos antes del día 18, porque es más o menos cuando tomaremos las medidas para los siguientes 15 días de pandemia. Sepan también que todos los jueves se reúnen los comités territoriales, provinciales, de alto impacto, y el jueves que viene decidirán, según el nivel que esté cada una de las áreas de distrito sanitario, cual es la que ellas suben o bajan con la medida de apertura o de no apertura que lleva una subida o bajada. Eso se hace todos los jueves. A nivel de hospitalización, hoy ha aumentado en 58 el número de pacientes hospitalizados, estamos en 1.773, y ha bajado en 8 el número de UCI, estamos en 330. El dato quizá más positivo que tenemos es el índice de ocupación. Estamos en una ocupación COVID de un 17,72% de todas las camas de UCI, muy por debajo de la media nacional y comunidades autónomas que rondan cerca del 40, como es en Madrid, La Rioja, etc. Nosotros estamos ahora mismo en un 17,7%. Los comportamientos de punto de vista sanitario son muy positivos. La ocupación a nivel hospitalario del volumen total de camas es 7,79%. Los datos de hoy de confirmados son pocos, los confirmados, en comparación a los PDI, las pruebas diagnósticas positivas son 580 el número de positivos que se declaran hoy, y el desfallecido aumenta de una forma muy importante en comparación a los del fin de semana. Aumenta en 74 el número de desfallecidos. Es muy alto, muy alto el número de desfallecidos. Quizás por infravaloración del número de desfallecidos a lo largo del fin de semana, siempre los martes siempre hay una tendencia a sumarlos. Son 74, que es un volumen muy alto, como he dicho. Desconecto e intento transmitir a todos los andaluces la prudencia. Nada de campana al vuelo, nada de relajarse en las medidas higiénico-sanitarias, sino muchísima, muchísima prudencia. Respecto a otras medidas, los comités de expertos son los que elevarán las propuestas para la próxima semana, y como he dicho antes, todavía es pronto para hablar, y son las preguntas que nos hacen continuamente a esta consejería, es pronto para hablar de apertura de cierres perimetrales de provincia, es pronto para hablar de toques de queda, es pronto para hablar de estos temas, ya que nos quedan dos semanas hasta el día 18, en la cual se juntará el comité de expertos a nivel regional. Quería hablar también de otro peligro que nos acecha, que son las cepas, las diferentes cepas que van llegando. La cepa británica actualmente tiene una implantación en Andalucía que ronda el 60% de media estadística, es decir, de los positivos, del porcentaje de positivos que mandamos a secuenciar, tanto al Hospital Virgen de Rocío como al San Cecilio de Granada, que es donde los secuenciamos, el 60% de las cepas están siendo cepas británicas. Pero hay una variable muy importante entre las diferentes provincias. Fíjense, Almería está en un 93% de secuenciación de cepas británicas, pero tenemos Cádiz o Granada que están rondando el 75% de secuenciación, y otras con una incidencia muy baja o más baja, como puede ser Córdoba con un 18% o Huelva con un 11%. Ahora mismo la apertura de horario según los niveles, si se fijan ustedes, la parte que tiene menos apertura, es decir, que está más restrictiva, es precisamente Almería, Granada y Cádiz. Tenemos cierta precaución a que la cepa británica se extienda en igual porcentaje al resto de las provincias, que las tenemos más abiertas y tengamos un problema de aumento de incidencia acumulada en estas provincias. De ahí que es otro tema que estamos valorando. Hoy estoy quizás, estoy hablando más como epidemiólogo, y estoy diciendo los temas los cuales valoramos y los muchos que valoramos, los muchos parámetros que valoramos de cara a tomar las medidas oportunas. En cuanto a vacunación, a día de hoy se han administrado en Andalucía 952.246 vacunas, es decir, el 93,22% de todas las recibidas hasta ayer lunes. Ya hay 263.299 personas con dos vacunas, un 3%. Parece que hay mucho un 3% nada más de la población la que tenemos actualmente vacunada. Necesitamos muchísimo mayor volumen de vacunas para llegar a una cifra de tranquilidad previa al verano. Las vacunas que nos llegan esta semana entre ayer y hoy son 175.430 vacunas que nos llegarán, de las cuales 80.700 son de Pfizer, 94.700 de AstraZeneca y nada de Moderna. Esta semana nos llegan 5.000 vacunas menos que la semana pasada. 5.000 vacunas menos que... Estamos vacunando actualmente, como ustedes saben, a todo lo incluido en el grupo 3. Es decir, grandes dependientes, docentes, Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado, veterinarios, profesionales sanitarios, sociosanitarios. Además, como ya he comentado en algunas ocasiones, estamos pendientes de poner las 50... De las personas mayores de 80 años se han vacunado el 50%. Pero hace ya 21 días, luego las vacunas de Pfizer y Moderna que nos lleguen esta semana, la semana que viene y la otra, va a ser para la segunda dosis de todas estas personas del 50% que hemos llamado de las 460.000 de mayores de 50 años. De ahí que pida paciencia al resto de la cohorte o el grupo etario de mayor de 80 años, le pido prudencia y paciencia ya que tendremos que esperar a que nos lleguen más vacunas de Pfizer o de Moderna para poderle aplicarla a este grupo. Y será posiblemente la última semana de marzo y la primera semana de abril. Durante esta semana que estamos ahora mismo no se va a llamar a nadie nuevo para vacunar de mayor de 80 años, sino que se va a poner la segunda dosis a los que se llamaron hace 21 días. La semana que viene pasará exactamente igual. Y la siguiente, la tercera semana que estamos hablando, la semana del 22 al 28, ahí podremos 52.000 dosis de los llamados en esta última semana y sí podremos volver a llamar los primeros 24.000 nuevos de personas por encima de 80 años. Si de verdad se cumplen las promesas hechas por la ministra ayer en televisión de que nos llevarían unas 200.000 vacunas de Pfizer semanales a partir del mes de abril, en la primera semana de abril podremos acabar todo el grupo, toda la cohorte mayor de 80 años de ponerle como mínimo la primera vacuna. Ahora mismo, para que se haga una idea, a los que estamos vacunando, farmacia comunitaria ya se ha vacunado el 75,2%, a los trabajadores sanitarios el 88,6%, a los centros educativos el 71,6%, fuerza y cuerpo de seguridad de Estado aún no nos han llegado datos, pero policía local vamos por el 40,5%. Mañana volverá a pedir esta consejería en el Consejo de Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que la vacuna de AstraZeneca me la autoricen igual que hace Alemania o Reino Unido o hace Canadá para aprobación, para la cohorte entre 55 y 65 años, ya que en todos estos grupos que le estamos poniendo a AstraZeneca, ese grupo lo hemos dejado sin vacunar y están a la espera de que nos llegue o la autorización que espero que mañana venga ya, la autorización para poder vacunar el grupo hecha de 55 a 65 años con AstraZeneca. También comunicarle que a partir de este jueves comenzarán a utilizarse las unidades móviles, estas unidades móviles que están por toda Andalucía haciendo pruebas de antígenos, empezaremos ya a utilizarla, al menos una parte muy importante de ella que ya se les mandará a través del comunicado de prensa, una parte empezarán ya a utilizarse expresamente para vacunación, como así se dijo en un principio y será con vacunas de AstraZeneca que son aquellas vacunas en las cuales se pueden mover con mayor facilidad y con menos problemas. Hoy se ha presentado en el Consejo de Gobierno el plan estratégico de Andalucía en vestores de incidencia en salud. Mire, cambio climático, cambio de temperatura, aumentos de vestores, tanto garrapatas como mosquitos, aves descontaminadas, es ahora mismo un pool que estamos descubriendo desde hace dos años desde que empezamos la consejería que hace que aumente la enfermedad emergente. No solamente el virus del Nilo como tuvimos este año pasado, no solamente, sino que dos casos de posible Crimea-Congo, posible dengue, que van entrando también en un tema de la globalización. Bueno, pues vamos a dejar aquí esta intervención, considero que interesante porque nos ha ayudado mucho a muchas preguntas que ustedes nos hacen y yo de todo lo que se ha dicho, que se ha dicho bastante tanto por parte del portavoz del gobierno como del consejero de Sanidad, os voy a resumir una parte esencial que creo que ha sido al final. Según las previsiones no se van a vacunar a mayores de 80 años, nuevos, por llamarlo de alguna forma, o sea, que tengan solo la primera dosis puesta en las dos próximas semanas. ¿Por qué? Lo decía el consejero, yo os lo recuerdo, porque no están llegando dosis suficientes para que pueda haber nuevas vacunaciones, como decimos, en estas dos semanas. ¿Qué se va a hacer? Pues en estas dos semanas ya hay muchos vecinos convocados incluso de la comarca de la sierra en muchos pueblos de la sierra para recibir la segunda dosis. Los que han recibido una ahora reciban la segunda. En estas dos semanas se van a destinar a eso las vacunas. Luego, en la siguiente semana, según hemos escuchado al consejero, si se cumplen las previsiones de envío de la vacuna tanto de Pfizer como de Moderna, lo que se hará es que de la semana del 22 al 28 sí que se podrá vacunar a los que resten de esa segunda dosis y administrar dosis a mayores de 80 años en total a unas 24.000 mayores más. y dice el consejero que si todo va como tiene que ir pues durante la primera semana de abril el resto de las personas de más de 80 años que no hayan recibido la vacuna la recibirán. Digo esto para hacer un llamamiento también a la tranquilidad de los vecinos de más de 80 que escuchan. Ya están con los de más de 80 y han terminado los de más de 80. No han terminado los mayores de 80. No es verdad. Hay una parte de ellos ya vacunados. Otra parte esa misma parte va a empezar a recibir las segundas dosis pero hay una parte importante que todavía no han podido recibir la vacuna. Según la consejería se espera que para principio de abril si no se retrasan los envíos esperemos que no para principio de abril incluso ya se pudiera completar a este grupo de mayores de 80 ojo con la primera de las vacunas habría que ponerle la segunda más adelante y entonces ya si se podría empezar a hablar a pasar al siguiente grupo de edad pero de momento no de momento hay que terminar este grupo de edad si que se está haciendo profesiones al mismo tiempo y algunos dirán bueno y por qué no se prioriza no se priorizó los mayores porque se están haciendo nuevas a otras profesiones esenciales y no los mayores porque se está administrando la vacuna de AstraZeneca que se recomienda de momento que no sea para mayores de 55 años por eso se está utilizando esa vacuna que llega que además es de la que más están llegando hoy dábamos a conocer que habían llegado casi 600.000 unidades para todo el estado al final eso a Andalucía le corresponderán unas 60.000 pues esas se están destinando a esos profesionales así que esa es la situación bueno vamos a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta os sigo contando datos y actualidad de la comarca de la sierra hasta ahora que se está